¿Está bien? ¿Sale? Un, dos, tres... Un, dos, tres... ¡Gol! 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 ¿Por eso me equivoqué? Porque sabía que... Porque tenía que haber un gol. ¿Cómo? Ahora sí, va a salir. ¡Qué bacán! Esperamos un rato que va a salir. ¿Ofilo? No, es muy, muy queda, muy atrás del sonido. ¡Ah, ya, vamos! ¿En serio? Pero igual, bacán que quiere el gol. ¡Vamos! ¿Estás sintiendo el gol o estás escuchando? ¿Estás como vacío? ¿Estás acutando el partido? ¡Estás acutando el partido! ¡Ya! ¿Es la verdad? ¡Ya! ¡Un, dos, tres! ¡Gol! 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 Las horas tristes las quemó adentró Su pecho insiste al incinera Crear desiertos con miedos viejos De esos que atan Entre las gentes se siente lejos Válida exigua flor de metal Peleando guerras Que no existieron Más que en su raza Hace tiempo estás sintiendo Que ya es tiempo de volver Cuántos años para ver llover Cuánto tiempo resistiendo La ciudad de Oropel Cuando existes no siempre ganas Las horas tristes las carga adentró En vez de lágrimas llora Creando risas con los recuerdos De esos que matan Y si la miras Aún ves reflejos De aquellos pueblos De aquellos pueblos que facildan Su alma viste Un abrazo eterno Un abrazo eterno Y algo de magia Cuánto tiempo resistiendo Cuánto tiempo resistiendo Y no dejarse caer Cuántas alas has ganado en vida Tanto esfuerzo Tanto esfuerzo derramado Tanto esfuerzo derramado Que ahora ya se puede ver Marcas que trascieron su cuerpo Y en su vuelo fue sembrado Todo para renacer Tránsito del que resiste heridas Todo aquel que ha cambiado Todo aquel que quiera ver Descifrando la verdad del día Al extranjero llegó doliendo A paso firme en su soledad Dejando al fuego curar sus duelos Sigue su marcha